José Antonio Mid Curibreña, ex candidato presidencial del PRI, PWM y Panal, es una persona honorable, quien me ha deseado que me vaya bien, dijo Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República. Mid, es una persona, decente, buena y honorable, dijo el político tabasqueño, quien desayunó en su casa con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Para AMLO el mejor de los éxitos, me ha de por su parte Mir Curibreña le deseo el mejor de los éxitos al frente de la presidencia de la República. Le agradezco mucho la reunión y la oportunidad de conversar. Le deseo arroba López Obrador guión bajo el mayor de los éxitos, dijo Mid, el futuro presidente de México. Esta mañana, López Obrador y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público desayunaron y sostuvieron una reunión para conversar del rumbo económico y político de México. Tal encuentro de los dos políticos se da después de un mes de la elección presidencial del 1 de julio. Lee también, me reuniré con Mid y Anaya para agradecerles por no pasarse de lanza. AMLO durante campaña, Mid acusó a López Obrador de ser una amenaza para la economía, la educación y el porvenir de las familias, porque su postulado económico era del pasado. También el político del PRI señaló que desde la campaña de AMLO estaban traicionando el punto dinero del fideicomiso para los afectados del sismo para comprar votos. ¡Lea más! ¡Suscríbete al canal!